¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más, el episodio número 6 de el podcast Aficionado MX. Como usted lo vio, ya se hizo una costumbre el Chifu, el Chifu Sparks, está por acá con nosotros. Hoy lo hacemos a distancia y lo estamos haciendo en vivo. No pudimos hacerlo en vivo en el canal, no me pregunte por qué, porque me da coraje decirle, así que hoy estamos en vivo, estamos desde la plataforma Zoom, pero así mantenemos nuestra sana distancia de Chifu, no tenemos ningún problema, nos hicimos bien, no es por esa razón, fue por otras razones laborales de ambos, entonces personales, familiares, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos para llevarles un programa más, un divertido programa, que se han vuelto divertidos. Si usted nos sigue en Instagram, usted se dará cuenta de lo que hemos vivido en otros episodios. Y el día de hoy no es la excepción, ¿no? Tenemos para tirar para el cielo, polémica, como diría el Chifu. Y bueno, ya sin más, sin decir más palabras, palabras más, palabras menos, saludo con mucho gusto al señor Polémicas, a Héctor Gámez, el Chifu Sparks, bienvenido. Un saludo, Netillo. Un saludo, Netillo. Buenas noches. Espero que este tema sea al agrado de todas las personas. Hay mucha tela de dónde cortar, Netillo. Así que empezamos, Netillo. Adelante. Tú eres terco, mira, tú eres terco. Ahorita por teléfono ya casi nos agarrábamos del chongo. A ver, a ver, ¿pongo el tema o lo pones tú? Yo lo voy a poner más o menos y tú le sigues. Entonces, México o Estados Unidos, ¿qué selección está llevando un mejor proceso rumbo al próximo mundial? Incluso al próximo mundial 2026. Ese puede ser un tema. El otro es, ¿quién tiene mejores jugadores en su selección? ¿Qué selección mayor? Estados Unidos. Estados Unidos. A ver, ¿qué selección mayor tiene mejor calidad? Y bueno, el fracaso del Preolímpico. México acaba de quedar campeón con un Alexis Vega como nombraron el mejor jugador. Injusto creo que era Córdoba el que debería haber sido nombrado. Incluso Antuna por encima de Córdoba. Pero bueno, eso ya en otros temas. Charly Rodríguez también que tuvo una actuación muy buena en la media cancha, aparte de Antuna y de Córdoba. Que para todos, aun cuando sea americanista, Córdoba fue el que tuvo mejor actuación en todo el torneo. Fue el más constante. Pero Netillo, me gustaría empezar con este tema. Primero que nada. En la otra estamos platicando sobre la posible fusión entre la Liga MX y la Liga MLS. La primera pregunta sería, ¿a quién beneficia más esa fusión? ¿A México o a Estados Unidos? Desde tu punto de vista, quiero escucharte, Netillo. Y ahorita te voy a dar el mío. Obviamente, a Estados Unidos le conviene. Le conviene por donde le veas. Ambas partes creo que les conviene. Creo que a las dos partes les conviene. Pero creo que el que le conviene más es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene todo para triunfar en el fútbol, menos lo más importante. En el podcast anterior tú lo decías. ¿Qué es lo que no tiene Chivas ahorita? Calidad deportiva. No lo tiene. Estados Unidos no tiene calidad. Contrata puro petardo. Contrata puras personas, puros jugadores que ya se van a retirar. O sea, sí, de nombre, el Pipita Higuaín. Uy, sí, pero el Pipita Higuaín, ¿quién es ahorita en el fútbol mundial? O sea, y me voy a usar tus propias palabras. No pueden vivir del pasado. No pueden vivir del pasado. Y eso es lo que hace la MLS. Contrata jugadores que vienen de un pasado exitoso en Europa. Sin embargo, a ver, sin embargo, México. Quiero entender tu respuesta. No, no, no. A ver, déjame empezar. Déjame terminar mi punto. Sin embargo, México. Hay muchos jugadores brasileños, ecuatorianos, este, de Centroamérica para abajo, que vienen a jugar a México. Y aquí hacen un nombre y van a Europa y la rompen. No, la rompen al que digas tú, qué bárbaro. Pero hacen un nombre en México. ¿Por qué? Porque no van a ir a Estados Unidos porque saben que no hay calidad. No hay calidad. Ahora, voy a responder tu pregunta. Lo que tú dices, ¿a quién le conviene más? A ambas partes le convienen. ¿Qué le falta a México? Economía. Una organización correcta, una organización bien centrada, que sea bien dirigida. Que es lo que no tiene México. México no tiene buenos dirigentes. Los de pantalón largo hacen y deshacen lo que quieren. Pero ya lo dijo Michael Arroyo. Mil quinientos millones de dólares sería la ganancia para la Liga MX si se fusionan. Están viendo el dinero, no están viendo el resto, no están viendo la cantidad. Estás totalmente equivocado, Netillo. No estás viendo todo el panorama. Ni modo. Difiero diciendo contigo, totalmente equivocado. Te quedaste en el pasado. Estados Unidos ya no es el equipo de hace décadas. Estados Unidos está mejor que México en estos momentos. ¿Por qué? Te voy a dar unos datos rápidamente de todos los que te voy a ir aventando. Cuéntanos, cuéntanos. La Liga MLS, definitivamente, concluyo contigo, está por debajo de la Liga MX en estos momentos en cuanto a nivel deportivo. Pero vámonos a lo económico. ¿Sabías que la Liga MX tiene alrededor de un promedio de 22 mil asistentes por partido? Ajá. La Liga MLS tiene 21 mil, solamente le gana por mil personas. ¿Pero qué crees, Netillo? La Liga MLS tiene 27 equipos. La Liga MX tiene 18. Fíjate, es el primer dato. Ajá. Segundo dato que no estás viendo. Nosotros nos conviene, como fútbol mexicano, porque hiciste un punto clave, los directivos. Sabemos que los dirigentes, los de pantalón largo, hacen muy mal su trabajo. En cambio, los de Estados Unidos hacen muy bien su trabajo. Fíjate los jugadores estadounidenses que están en Europa en estos momentos. No están en equipos chicos, como sí lo están nuestros mexicanos. Hay que decirlo con todas sus letras. México tiene mexicanos en Europa, pero en países chicos, equipos chicos. En cambio, Estados Unidos ve sus juzgadores. Christian Pulisic, Chelsea, Weston McKinney, Juventus, Sergio Dez, Barcelona. Te estoy dando los tres jugadores en tres equipos grandes. Y los tres son jugadores constantes. Dame datos de esos jugadores. Temporadas, minutos, goles, participaciones que sean de gran importancia. Los tres son titulares indiscutibles, Netillo. Y no es un equipo de media tabla de una liga que no es tan buena como puede ser la Portugal. Sí, cierto, tenemos al Tecatito que la está rompiendo, pero es en Portugal. A ver, ok, vamos poniéndolo en comparación. Christian Pulisic, que es el más importante, que es carísimo, 50 millones de euros. ¿Quién sabe cuánto lo compró Chelsea? Carísimo, lo vendieron carísimo. El Dortmund lo vendió carísimo. Dos temporadas con el Dortmund, donde no tuvo... O sea, sí, es titular y es titular y qué padre que sea titular. Pero de nada le sirve que sea titular porque no rinde. No es un jugador regular, pues. En cambio, yo lo comparo directamente con el Chucky Lozano. El Chucky Lozano. Sácale números al Chucky Lozano con el PSV y con el Napoli y se lo lleva de calle. Se lo lleva de calle. O sea, el Chucky Lozano para mí es muchísimo mejor y está en un mejor equipo. El Napoli, para mí, ahorita, hoy por hoy, es mejor equipo que el Chelsea. Los Blues están ahorita por la calle de la amargura en Champions. El Napoli está de la media para arriba en Champions. Está agarrando nivel. Para mí el Chucky es muchísimo mejor jugador que Pulisic. Nomás en esos dos. Y de ahí, y Sergio Dez y Weston McKinney, titulares en el Juventus, titulares en el Barcelona. Y déjame hablarte de otro, Chris Richards, en el Bayern Múnich. Fíjate en qué equipos están siendo titulares. En cambio, nomás me está diciendo uno y es en el Napoli y no es un equipo grande como el Juventus, como el Barcelona. A ver, ahora, yo sé que los jugadores mexicanos no están, fíjate, no están en equipos grandes porque, X o Y, la mentalidad mexicana es un problema. Eso desde ahí. Desde ahí. Algo que sí aplaudo de la MLS es que mandan jugadores a diestra y siniestra a equipos, a equipos al que sea, pero que me lo compre, que me lo lleve y haga un proceso. Eso sí le voy a dar el beneficio a la MLS, pero no le voy a dar el beneficio de la calidad que tienen sus jugadores. A ver, se acaban de quedar sin ir a los Olímpicos por tercer año consecutivo, o sea, tercera vez consecutivo. No fueron a un mundial. ¿De qué te sirve tener a tus mejores jugadores en equipos importantes si a nivel selección no vas a poder conseguir logros importantes? Déjame te explico. A ver, a ver, para ti es importante, ok, México perdió contra Gales, México perdió contra Gales, pero ganó, ganó el pase a la gran, a la final del Preolímpico. ¿Qué era más importante para Estados Unidos y para México en ese mismo día? ¿Qué era lo más importante para ti? ¿Qué era lo más importante? Déjame te explico. El Preolímpico. Pero, acuérdate que va a haber un conflicto, se vienen los Olímpicos. Como no son fecha FIFA, no los van a prestar a los jugadores. Incluso se habla de Raúl Jiménez, que si se recupera lo quieren como tercer refuerzo. Ajá. Sino que están con el selectivo nacional, con la mayor. ¿Por qué? Como iban a jugar los Olímpicos, no le dieron el permiso, pero sí para la fecha FIFA que eran los amistosos. Ahí ya estaba. Te estoy hablando de Weston McKinney. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿Qué es Polici? ¿De qué te sirve? 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 Richard tienen alrededor de 21 años. Los cuatro deberían haber estado aquí. Estamos hablando que los cuatro referentes de la selección estadounidense no estuvieron. Por eso, Netillo, sí es cierto, es un fracaso para Estados Unidos, pero no dejes de observar esas cuatro faltas que tuvo Estados Unidos. Cuatro ausencias muy notables. Estamos hablando de los jugadores más notables en estos momentos. Porque están en equipos importantes. Ok. Déjame contestar. ¿De qué le sirve a Estados Unidos tenerlos en equipos importantes? Siendo titulares. ¿De qué le sirve? Si no vas a poder ni siquiera llevarlos a los Juegos Olímpicos porque ni siquiera vas a ir. Porque Honduras, Honduras, fíjate, ¿quién te eliminó? Honduras. Honduras se eliminó cuando yo creo que los de Honduras iban de raite y Estados Unidos invierten millones y millones en el crecimiento de sus jugadores. Y Honduras casi le gana la final a México. Es vergonzoso tanto para México como para Estados Unidos. Pero México... En Honduras no está tan fácil. Netillo, antes de que continuemos, quiero mandarle un saludo a Geraxi. Mando un saludo a Geraxi de tu amigo el Chifo Sport y también del Netillo. Bueno, contestando la pregunta que te hice al principio, que le diste muchas vueltas, pero la voy a contestar. ¿A quién beneficia? Claro que es más benéfico incluso para las dos partes. Claro. O la gente se va con la idea de que no, nomás en lo económico es para México. No, señor. También en lo deportivo es para México. Porque, a ver, te digo una cosa, lo estamos platicando. ¿Por qué el fútbol mexicano no emigra? Por las mismas reglas que hay al interior del fútbol mexicano. Aquí, simple y sencillamente hay un mercado muy poderoso. Te pueden contratar a un jugador aquí dentro del mercado mexicano en 10 millones de euros. Estás hablando de un sueldo o una carta que se la darían en Europa. En cambio, en Estados Unidos no se permite eso. Y si nosotros nos mudamos a esa liga, jugaríamos con las mismas reglas de la que está jugando Estados Unidos. Y a lo mejor nos beneficia. Porque vamos a tener más mexicanos que estén emigrando a Europa. ¿Esto no se puede? Tengo una pregunta. No, no, no. ¿Es benéfico para México que emigren más jugadores a Europa? Pero no solamente Europa, sino que jueguen con equipos grandes como lo está haciendo Estados Unidos. Es bueno, es bueno. Pero te voy a decir algo. Que se juegue con las reglas de Estados Unidos, la liga mexicana o la fusión de ligas, es casi imposible. Se tiene que llegar a un acuerdo. Porque los directivos mexicanos no van a poder, no van a querer más bien, no van a querer que se hagan las cosas como se hacen en Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos lo tiene todo, solo le falta la calidad que México tiene. Entonces, voy y te quito la calidad México y me hago una liga importante en el mundo y después te pego una patada y que te vaya bien. Eso es lo que va a hacer Estados Unidos. Los directivos mexicanos no van a querer eso. Van a querer jugar con sus propias reglas. Ahora, ahí te va. Supongamos que se fusionen, que sí se fusionen, que todo parece indicar que sí se van a fusionar hasta el 2026, que va a ser 2025, 2026, que es en su momento el mundial, ¿no? Que va a ser el mundial, para llamar la atención, para tener reflectores, etcétera, etcétera. Ahora, ¿crees tú que los equipos de Estados Unidos cuentan con la calidad suficiente como para enfrentarse a un equipo de la Liga MX y que sea atractivo para los millones de aficionados que tú dices? Que se cuentan. Hay ciertos equipos que sí, lo hemos visto en la CONCACHAMPION. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? Hay ciertos equipos que sí van a competir. ¿Ciertos equipos? O sea, te estoy hablando de los veintitantos que tú dijiste y de los dieciocho que hay acá. ¿Cuántos de esos equipos en total realmente podrías tú enumerar y decir, estos equipos que se enfrenten en la Liga MX y MLS van a ser atractivos y van a llenar estadios en México y en Estados Unidos? ¿Cuántos? Bueno, fácil, unos diez equipos. Hay muy buenos en Estados Unidos. Pero, Metillo, espérame. ¿Cuántos? Espérame. Diste un punto muy clave. Hay que ver las reglas. Ahí está, estás perdido. Calidad. Hay que ver las reglas. Ahí en Estados Unidos recuerda que hay un tope salarial. Ajá. Hay que ver si esas reglas, esa regla en particular llegan en común. Que hay jugadores franquicias que tienen derecho a tres, pero si hay un tope, ¿qué se busca con ese tope? Que hay una igualdad, que haya una igualdad, que haya esa competencia, que no haya superequipos y otros equipos débiles. Por eso la Liga MLS es un proyecto muy bueno, tipo NFL. Por eso les ha funcionado. En cambio, si nos trasladamos a España, ¿qué sucede? Solamente dos equipos y es aburrido. En cambio de Estados Unidos, no. Debido al tope, hay mayor competencia, Netillo. Y es aburrido el fútbol español. ¿Mande? Es aburrido. El fútbol español es aburrido. Para mí sí. Por ejemplo, si yo fuera un aficionado de un equipo como el Leganés, un equipo como los Asuna, un equipo como el Real Sociedad, es imposible que quede campeón. Solamente estoy compitiendo por competir, pero sé en realidad que nunca voy a quedar campeón. Pero es aburrida entonces la Liga Española. Para mí sí. ¿Y por qué es una Liga de las más importantes del mundo? Ya no. Ahora el sistema de competencia de Estados Unidos, de Inglaterra, lo ha llevado a ser el primer lugar. Y no solamente en lo deportivo, sino también en lo económico. Ya lo superó. ¿Pero por qué lo superó? Porque tú vas a encontrar ahí muchos equipos. Manchester, Manchester City, el Chelsea, el Liverpool, incluso el Let's United. Muchos equipos vas a encontrar que son competitivos. En cambio, en España solamente hay dos y a veces el Atlético de Madrid, que en estos casos ahorita está ahí en la pelea. Y el Sevilla, el Valencia, todo eso no sirve. No, tú sabes, ahorita está más reñido, porque han bajado el nivel el Real Madrid y Barcelona. Pero hubo un momento que la Liga únicamente se limitaba a dos equipos, Real Madrid y Barcelona. Y tú bien lo sabes, no había competencia. Le sacaban 20 puntos al tercer lugar. Eso no es competencia. Bueno, ahora, mencionaste la Premier League. Para mí, es la mejor liga del mundo. Para mí. Para mí, la Premier League tiene una calidad muy a la par. Cualquier equipo que me menciones, le compite. Digo, no todos, pero hay más equipos que se pueden competir entre sí. No siempre es uno, dos o tres. Hay cinco o seis equipos que siempre están luchando. Pero actualmente, el Manchester City es el que se ha llevado los reflectores en cuestiones de eso que estamos hablando justamente. De que siempre están en primer lugar, de que nadie les puede competir, etcétera, etcétera. El Manchester City, actualmente, es el que hace eso. Pero puede llegar el Liverpool, puede llegar por ahí el Chelsea, puede llegar el Arsenal, puede llegar el Manchester United a competirle a ese mismo equipo. Entonces, eso es lo que digo. En una nota, hace algunos años, salió que la Liga MX equiparaba mucho la calidad de lo que se vive en la Premier League. Obviamente, en sus dimensiones. Pero la Liga MX, la Liga MX en cuestión de calidad. ¿Por qué? Está un América, está un Cruz Azul, está un Toluca, está un Santos, está, este, ¿quién más? Monterrey. Monterrey, Tigres. Chivas, vamos a meterlo, vamos a meter a Pumas. Que mantienen un nivel que cualquiera de esos ocho o nueve que mencionamos, vamos a cerrarlo en diez. El total de esos diez, de dieciocho, diez de dieciocho, o sea, más del sesenta por ciento. No, tampoco no es tan alto, Netillo, no es tan alto. Sí, sí, aproximadamente el sesenta por ciento de los equipos en México compiten todos los años por ser campeones. Y tienen las mismas posibilidades entre todos, entre esos que mencionamos. O sea, aproximadamente son seis de los que vamos a mencionar. En la MLS tienen esa ventaja. No siempre juegan los mismos, que es el sistema de competencia, que está muy bien. Eso está muy bien. Pero eso no ha abonado a la calidad de sus propios jugadores, que es a lo que vamos. Es a lo que vamos. O sea, ¿qué jugadores estás llevando a tus equipos franquicia, a tus jugadores franquicia? ¿Quiénes son? ¿Quién es jugador franquicia ahorita? Rodolfo Pizarro es jugador franquicia. El Pipita Higuaín es jugador franquicia. Sí, claro. Estamos hablando, yo creo que uno de los que sí tiene calidad es Raúl Ruiz Díaz. Tiene muchísima calidad. Es el Arayán, tiene muchísima calidad. Vela, Vela, tiene calidad. Pero ¿cuántos de esos han jugado en México? De todos los que mencioné, ¿cuántos han jugado en México? Muchos, muchos netillos. Pero bueno, está ligado. ¿Sabes por qué se fueron a Estados Unidos? Por dinero. Por dinero, exactamente, no por calidad. Permíteme. A eso vamos. Sí, permíteme. Hay dinero, no hay calidad. En México hay dinero y hay calidad. Pero no hay buena organización. Es lo único que le falta a México. Una buena organización. ¿Por qué? Porque campeones sub-17. Uy, sí, qué padre. Campeones sub-17 en 2005, no sé qué. Campeones sub-17. Y esos jugadores perdidos. Ok, préstame el micrófono. Totalmente. Préstame el micrófono. Fíjate. Está muy ligado la Liga MX de la selección. Tienes miedo. Espérame, permíteme. Tengo tu miedo. Tengo tu miedo. Ve el modelo de Estados Unidos, netillo. No creo que no lo entiendas, que no lo veas. Sí, sí, cierto. A lo mejor la Liga no está tan dura. Pero a ellos no les interesa tanto. Ese crecimiento se va a dar poco a poco. Te lo explico. A ellos no les interesa. Para qué quieres tener aquí a todos los jugadores enclaustrados aquí en el país y que no crezca tu selección. Ellos lo que están haciendo es mandando jugadores a Europa. Tienen más de 50 jugadores en Europa, netillo. A lo mejor si estuvieran ahí en Estados Unidos, fueran una buena liga, pero a ellos no les interesa. ¿Y qué crees? Todos los jugadores que te mencioné tienen menos de 21 años. ¿A los cuantos años emigra el jugador mexicano a Europa? ¿A los cuantos años? Sí, sí, sí. Grandísimos. Y ven a Estados Unidos. Están emigrando de jóvenes. Pero mira, te voy a hacer una excepción ahorita. La selección que acaba de ganar el Prolímpico. Tenante, sirve si no vas a ir a los Olímpicos. A ver, permíteme, permíteme. Tienes que medir. A ver, México ya tiene un oro en 2012. Que es difícil volverlo a repetir, es difícil. Pero ¿cuántos oros tiene Estados Unidos? Con jugadores de gran estrella. Ni siquiera van a ir a los Olímpicos. Pero ya te expliqué por qué no van a ir. Y a mí qué me importa, no van a ir. Mira, fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Qué te sirve tener jugadores allá si no puedes representarlos en una competencia donde ellos pueden jugar y donde ellos pueden llevarte a un nivel donde según perteneces, como es ganar un oro olímpico? México no se esperaba ganar aquel oro olímpico. Con jugadores que jugaban aquí, la mayoría jugaban en la Liga MX, señor. En la Liga MX. A ver, te voy a hacer una pregunta rápido. A ver, México sí va a ir a los Juegos Olímpicos. ¿Y sabes con qué liga se va a reforzar? Con la Liga MX. Porque igual tampoco los van a prestar. Los que juegan en Europa tampoco los van a prestar. Entonces, la Liga MX es la que ha reforzado esa selección que un día fue y ganó un oro en Londres. De ahí no me puede sacar. A ver, te hago una pregunta. Si esos cuatro jugadores que fueron, que no fueron al Preolímpico de Estados Unidos, Weston McKinney, Sergio Dez, Christian Pulisic y Chris Richard, ¿no hubiera sido diferente la historia, te pregunto? Hubiera, hubiera. ¿Qué? Y no fue. No fue. Ok, está bien. El proyecto de Estados Unidos. ¿A mí qué me importa? A ver, ¿a mí qué me importa que México haya perdido con sus grandes glorias, con los jugadores que están en equipos de Europa, perdieron contra Gales? Uy, Estados Unidos le ganó a Irlanda del Norte. Pero van a ir a unos Olímpicos. Pero van a ir a unos Olímpicos. Ok, ese es tu argumento. Mira, te lo compro. Fue un fracaso. Fue un fracaso. Fue un fracaso, Netillo, totalmente. Pero ahora te digo, ¿quién está mejor en estos momentos de la selección mayor? ¿México o Estados Unidos? Bueno, te hago otra pregunta. Para mí, México, señor. México, hombre por hombre. Contéstame la pregunta. Contéstame la pregunta. Esta, la siguiente. ¿A quién prefieres ahorita de jugadores en el extranjero? ¿Quién tiene mejor jugadores en el extranjero? ¿México o Estados Unidos? México. ¿Para ti, México? No, pues está mal. Discúlpame. A ver, dime si comparas a tu aumentado de es con el Tecatito o con el Chucky Lozano. No, no. ¿Tiene la calidad? ¿Tiene la calidad? ¿Tiene la calidad? ¿Tiene 21 años? Acaba de meter dos goles con el Barcelona. Es titular indiscutible. 21 años. 21 años. ¿De qué te sirve tener 21 años? Weston McKinney, medio, medio campista con el Juventus. ¿Qué mexicano juega en un equipo grande? Dime. Dime qué mexicano. Ok, ¿de qué te sirve? ¿Y de qué sirve ahorita? Lo vas a ver. ¿Tiene 50 jugadores en Europa, Netillo, de los mejores equipos? Lo que siempre hemos soñado nosotros, lo están teniendo ellos y en menor tiempo. ¿Qué no ves cómo han estado creciendo ellos? Te pregunto, ¿no ha crecido el fútbol estadounidense en los últimos años? ¿No ha crecido? No, están mal, están mal. Porque emigran jugadores de la Liga MX, por eso han crecido, porque les ofrece el mejor billete. ¿Por qué Pizarro no se fue a Europa y mejor se fue a la MLS? Por billete. Porque ahorita el mexicano, el que juega en México, lo que quiere es billete. A ver, ¿y por qué si dices que está tan fácil? ¿Por qué no hay ningún jugador mexicano en el Barcelona, en el Real Madrid, en el Bayern Múnich? Precisamente. ¿Por qué no hay? Ellos tienen cuatro jugadores en los mejores equipos. ¿Por qué México no los tiene? México está en los Olímpicos, señor. No, te contesta mi pregunta. ¿Por qué no los tiene México? A ver, sí, pero los jugadores que están en los equipos importantes, podían haberle dado el pase a Estados Unidos, pero no los prestaron. Esa es tu bronca, que no los hayan prestado. No, 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 no. Te pregunto, ¿por qué México no tiene jugadores en los mejores equipos? Contéstame esa pregunta. Por billete. ¿Cómo que por billete? Claro. ¿Sabes qué hace Estados Unidos? Le dice, dame tres pesos, pero llévate a Pulisic, llévate a Dez, llévate a Mentado McKinney, no sé cómo se llama, llévatelos por tres pesos. El detalle del empresario mexicano es que, ok, el Chucky Lozano cuesta 60 millones de euros, si tú lo quieres. ¿Y qué dice el de Europa? No, señor, yo con 60 millones de euros me traigo tres brasileños. Ok. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Entonces, el modelo estadounidense es mejor que el de nosotros. Sí. Ahí está, la MLS es mejor, nos conviene. No, no, no. Nos conviene como mexicanos. No, 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 por lo económico, sí. Pero por calidad. Por todos los aspectos. Lo deportivo, cómo ellos colocan sus jugadores en los mejores equipos. A ver, te voy a dar cuatro puntos. Cuatro puntos te quiero dar. ¿Por qué los colocan? Para terminar luego. Es más, ya dijiste uno. Más bien, tú empiezas con los mexicanos. ¿Por qué crees que el mexicano no emigra a Europa tan fácil como el gringo? Yo te voy a decir por qué el gringo emigra tan fácil. Dime tú por qué los mexicanos no emigran tan fácil. Mentalidad. Una, mentalidad. Economía. Economía y falta de oportunidad. Ok. Perfecto. ¿Viste los puntos muy claves? De hecho, hay muchos entrenadores, entre ellos Jorge Valdano, luego este Alemán que vino con la Chivas, Westerhoff. Dijeron que la mentalidad o la imagen que tienen del mexicano en Europa es de flojo, indisciplinado, es lo primero. Dos, son caros, son carísimos. Aquí vienen y te quieren vender a Córdoba. Ya acá decía en América, no lo vendemos por menos de 15 millones. Se van a Sudamérica, como le dijiste, agarran dos brasileños y un argentino por el mismo costo. Entonces, por esa simple y sencilla razón, no tenemos ese cartel para darnos ese lujo. Totalmente renovado México. Ahora bien, entonces, ¿por qué Estados Unidos? Sí, dijiste tú no, porque valen un peso. Una. Porque ellos no tienen dinero. Una. Ahí te va. Ahí te va, ¿por qué, Netillo? Tienes que competir en la MLS. Ahí te va. Primero, hay convenios. Tienen convenios con clubes europeos. Cada seis meses mandan jugadores, desde que están jóvenes. 15, 16, 17 años, los mandan al Bayern Múnich. Tienen convenios con casi todos los equipos alemanes. Por eso hay muchos, muchos estadounidenses diseminados en todos los equipos alemanes. ¿Qué otra cosa? Lo segundo, hay un punto muy importante. A ver. Hay dos agencias de Estados Unidos que compraron parte de otras agencias de Europa, que eran las más importantes del fútbol. Tan es así que ellos fueron los que colocaron a Sergio Dez en el Barcelona y también a Chris Richard en el Bayern Múnich. Ese es otro aspecto. Tercer aspecto, lo que dijiste, hay un convenio entre la liga, incluso apoyan pagando el sueldo de los jugadores para que emigren a Europa. Esa es la cuestión, pues, pero ellos tienen una mejor escuela, tienen una visión globalizada y el mexicano no, el mexicano no la tiene. Por eso te digo que nos conviene incluso en lo deportivo, no nomás lo económico, porque ellos van más allá. Más allá están los resultados de lo deportivo. Más allá están los resultados de lo deportivo. Estoy diciendo los jugadores que están en Europa ahorita, ¿a poco eso no les va a ayudar? A ver, tienes tres Juegos Olímpicos que no asistes. Tienes tres Juegos Olímpicos que no asistes y un Mundial. No, pues sí está mucho mejor la Liga de MLS, sí está mucho mejor los Estados Unidos, está muy por encima. Y otros dos puntos de ti y yo. Está muy bien, ¿eh? Otros dos puntos. Hay dos dueños de Europa y de Estados Unidos. New York City, que es el dueño del Manchester City. Luego está el del Red Bulls de Nueva York, que también es dueño del RP Lysic. Y ya tienen jugadores. Mandan jugadores de, como es el mismo dueño, son empresas estadounidenses, mandan jugadores estadounidenses. Así es. Otra cuestión que tienen a favor ellos, que no la tienen el mexicano, los pasaportes comunitarios. Estados Unidos, como todos sabemos, ahí hay de todos sabores. Hay alemanes, hay rusos, hay croatas. Pulisic, de hecho, creo que tiene el pasaporte comunitario porque es de ascendencia croata. O sea, no sea por aquellos países balcánicos. Esas son las cuatro ventajas que tiene el futbolista estadounidense. Y en cambio el mexicano no la tiene. Y tú bien sabes que la cultura del gringo es ser disciplinado. En cambio la del mexicano es todo lo contrario. Es la imagen que tienen de nosotros allá. Dicho por Jorge Valdano y por Westervo. A ver, ¿y de qué sirve tener tanto jugador en Europa? Es que yo voy a ir a eso. Voy a ir a eso y voy a insistir. ¿De qué te está sirviendo? Hasta no ver resultados. ¿Por qué? Porque México tuvo una generación sub-17. Sub-17. Y Carlos Vela y Giovanni Dos Santos se fueron a Europa. ¿Te acuerdas? Se fueron a Europa. Jóvenes. Jóvenes. Así como me estás diciendo que la MLS mandó. Ah, pues ellos. Bueno, Giovanni ya estaba en Europa. Carlos Vela se fue al Arsenal. Y bueno, ya emigró por mil equipos. Pero, ¿qué pasó con esos dos jugadores? Con esos dos, nada más. Nada más con esos dos. No, no. Mejor te pregunto. ¿Qué pasó con los otros jugadores? ¿Qué pasó? Exactamente. Como todos sabemos con los otros jugadores, ¿qué pasó? Vamos con los siguientes. En México. A ver, déjame. En México no debutan los jugadores hasta los 23 años. Esas generaciones se van perdiendo. Que ahorita un punto a favor que tiene México. Es la selección sub-23. Lo estaban diciendo los comentaristas. 21 años y son referentes. El Charlie Rodríguez es un crack. ¿Pero qué tiene que hacer el Charlie Rodríguez? Inmediatamente emigrar. Está Juan José Macías. Está César Montes. Edson Álvarez, que ya lo tenemos en Europa. México tiene que aprovechar. Porque sí ha cambiado México. Le está dando oportunidad a los jóvenes. Acuérdate que, a diferencia de Argentina y Brasil, aquí debutaban hasta los 25, 26 años. Y allá de los 18 a los 21. Si ya tienes 22 años, ya se te está yendo el avión allá en Sudamérica. Sí, pero, por ejemplo, caso Lainez. Se fue joven. ¿Qué pasa con el caso Lainez? ¿De qué equipo? Sí, pero por eso el jugador mexicano decide mantenerse en la Liga MX. ¿Por qué? Una, hay mejor, te va a pagar mejor que un equipo de Europa. Ese es uno. Y es una mentalidad mediocre. Porque en cuestión de calidad vas a aumentar. Pero en cuestión salarial vas a bajar tu salario. Claro. ¿Qué dice el jugador mexicano? De irme a Europa a vivir en un país donde no entiendo ni siquiera el idioma. Donde me van a pagar menos. Y a lo mejor ni voy a jugar. Mejor no me voy. Eso es lo que está pensando el jugador mexicano. Eso es lo que uno entiende que va a ser el jugador mexicano. Si estamos de acuerdo. Claro. Entonces, el que decide irse, mi respeto. Héctor Herrera. Se fue. Fue con el Porto. Hizo lo que quiso. Llegó a ser capitán. Hoy está con el Atlético de Madrid. Un equipo importante. Es un equipo importante. El Tecatito ha sido muy paciente con el Porto. Que hoy ya lo busca el Chelsea. Si el Chelsea lo llega a comprar. Creo que los procesos. Los procesos están siendo bien valorados. Los procesos de los jugadores que se fueron en algún momento. Más jóvenes. Digo, no tan jóvenes como los que. Como los está mandando Estados Unidos. Pero son determinantes en su selección. Van al mundial. Están yendo a Juegos Olímpicos. Héctor Herrera ya estaba en el Porto. Cuando fue a, estaban negociaciones del Porto. Cuando fue al mismo Juegos Olímpicos. Y ganó el oro. ¿Me explico? O sea, ha sido más determinante la generación mexicana que la de Estados Unidos. Sí. Si me dices, hay que esperar. Porque los jugadores que detienen Estados Unidos. Hay que esperar. Pues espero. Pero aquí estoy sentado esperando. Esperando. Mientras México sí va a ir a los Juegos Olímpicos. Mientras México va a ir caminando al mundial. Y Estados Unidos está en duda que vaya caminando al mundial. Bueno, ya terminaste tu idea. Estados Unidos, te lo digo aquí, Netillo. Yo digo que va a batallar. Porque va a ir caminando, Netillo. Va a ir caminando. Mira. Creo que te contradices. Porque el modelo de la Liga MX es malísimo. Tú mismo lo estás diciendo. El modelo. La calidad no. Sí, por eso. Y el modelo del estadounidense es buenísimo. Pero la calidad no. Y tal vez así que están saliendo jugadores. Y van a seguir saliendo, Netillo. Al rato no vas a ver no solamente un jugador en un fútbol bueno como el español. Sino vas a ver dos, tres jugadores en un mismo equipo. A diferencia de México. Resultados. Que no los tiene. Resultados. Netillo, estamos hablando de aquí para adelante. Espérate. Vienen las eliminatorias. Viene el mundial. Ah, sí, Netillo, me finas, pero. Mira. Claro. Exacto. Claro. Hay que esperar. Hay que esperar. Yo estoy esperando, viendo a una selección mexicana ir a unos Juegos Olímpicos, ganándose su pase ante un equipo que no debería. Quedó campeón en un torneo donde era obligación que Estados Unidos estuviera en esa final. Para mí Estados Unidos y México tenían que haber sido sí o sí la final del Preolímpico. Dime sí o no. Sí, es un fracaso totalmente. Pero tener jugadores en Europa y no los prestan. Qué buen argumento. Ah, no. Sí, Netillo. La pregunta al inicio, ¿quién está mejor? ¿Quién le beneficia más? Tiene jugadores en Europa si no vas a dar resultados. Ok, termina de hablar porque no te estoy escuchando bien. Si no vas a dar resultados, si no vas a dar resultados, de nada te sirve tener jugadores en Europa. Cuando des resultados, digo, es cierto, qué padre, qué chilo. ¿Por qué México no es así? Pero hoy, hoy, ahorita, con jugadores de Chivas, Chifu, con jugadores de Chivas. La va a hacer a Chivas. Y fuiste a un Olímpico. Estados Unidos te mandó a la décima división. Qué bueno. Pero Estados Unidos estaba igual de obligado que México a ir a esos Juegos Olímpicos porque es una papita el lugar donde les toca jugar. Y Estados Unidos no ha sido protagonista en la última Copa Oro. No fue al Mundial. Y aparte, no va a ir a unos Juegos Olímpicos por tercera vez consecutiva. No me hables de que Estados Unidos es mejor, que tenga mejor calidad. No me hables de eso. No, Netillo, tiene mejores jugadores. Y está aceptado por muchos jugadores. Francisco Gabriel de Anda lo dijo, lo dijo Karel Borghetti. Tiene mejores jugadores. Y jóvenes, y jóvenes que son realidad. No son promesas. Como un Diego Lainez. Tiene 20 mil años ahí en el Betis queriendo ser estrella. Y decían, esta temporada ya es. Y no lo es, no ha cristalizado, permíteme. En cambio, Sergio Lainez, Winston McKinney, Chris Richard. Grábate esos nombres. Son realidad. Ve los juegos de ellos. Pulisic. Es una estrella, Netillo. Nosotros tenemos a Chucky Lozano. Está bien, te lo compro. Está Raúl Jiménez. Esos dos. Pero de ahí, párale de contar. Ya no tenemos. Ya no tenemos tantos jugadores. Y tú te quedas con el rollo de que sí, tenemos buenos jugadores. Y te voy a decir una cosa. Puede haber otra generación desaprovechada con estos jugadores que dijimos. Con el Charlie. Con el César Montes. Con Juan José Macías. Con Sebastián Córdoba. Si no los venden a tiempo, o si les ponen un precio estratosférico, no lo van a querer comprar. Y por lo tanto, otra generación desaprovechada. Mientras que Estados Unidos. Y te voy a decir una cosa. Se me hace un comentario muy fuera de lugar el tuyo. El decir. Ah, están los mejores equipos de Europa, pero ¿de qué les ha servido? Óyeme. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Netillo? Si están jugando en el mejor fútbol. Fogueándose con los mejores jugadores. Y estás diciendo que quiero ver resultados. Claro que va a tener más probabilidades de dar buenos resultados. Si estás jugando con los mejores. Óyeme. A ver. Tengo una pregunta. Si tú estás jugando en tercera fuerza. Y el día de mañana estás jugando en primera fuerza. ¿Dónde vas a agarrar más nivel? Te pregunto. Una pregunta sencilla. Sí, sí, sí. Primera fuerza. Ellos van a agarrar mejor nivel, Netillo. Se están preparando mejor que nosotros. Que nuestros jugadores mexicanos. Por eso, no te quedes con ese ambiente de decir. Ah, México está sobre encima de Estados Unidos. No lo está. Nos están pasando. Aquí los tenemos. Soplando la nuca. Aquí están. A ver, a ver, Chifu. Sin ir a los mejores equipos de Europa. México está por encima del nivel de Estados Unidos. Sin ir a los mejores equipos. Los que tienen, hombre por hombre, en Europa, ahorita, México. Y los que tienen Estados Unidos, hombre por hombre, México es mejor. A ver, yo te hago una pregunta. Christian Pulisic, hace un año, en los últimos tres años. ¿Quién estaba más valorado? ¿Él o Raúl Jiménez? Tú estás, no te vayas con la última temporada de Jiménez. Valorado. Valorado. ¿Futbolísticamente? No, 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 señor. Te estoy hablando a ti futbolísticamente. No me saques el transfer market. Futbolísticamente. Es muchísimo mejor jugador y más determinante que Christian Pulisic. Ok. Es tu opinión. Pero para la opinión global, era mejor Pulisic. Hasta el último año de Raúl Jiménez. Es lo que te digo, Netillo, no hay que cerrarnos. Ellos tienen jugadores de gran calidad. Tú lo estás diciendo. Tú lo estás diciendo. Era mejor hasta el último año de Raúl Jiménez. Era mejor. Pero aquí, yo me estoy yendo al lado colectivo. Tienen muchísimos mejores, mejores ubicados en Europa. Está muy bien. Qué padre. Y les aplaudo. Y digo, que sigan echando, sigan mandando. Porque yo quisiera que México también mandara a muchísimos mexicanos a Europa. A los mejores equipos. Pero ¿de qué te sirve? Entonces, ¿por qué dices que no es tan bueno? Exacto. Pero ¿de qué te sirve? Si a nivel selección. A ver, ¿de qué te sirve? Si a nivel selección no te sirve para nada. Pero ¿por qué, Netillo? Si apenas tienen 21 años. Si tú me dices que pasan dos exenios, dos mundiales y no hacen buen papel. Ahí está bien, te la compro. A ver, ahorita hablaste de nuestra generación dorada. Estoy esperando resultados, señor. A ver, te voy a lanzar la otra pregunta porque le sacan mucho de vuelta las preguntas. No, no responde, no responde. La gente quiere respuesta. Los que nos están viendo, las 600 personas que nos están viendo quieren respuesta, Netillo. La siguiente pregunta. Infantino dijo que si se fusiona la Liga MLX. Espérame. La Liga MLX con la MLS iba a llegar a ser la mejor del mundo. Infantino, ¿tú qué crees acerca de esa opinión? ¿La ves muy alocada o crees que se pueda dar? Te escucho, te escucho. A ver, ¿crees que por esa razón, por lo que dijo Infantino? No, no, no. Te estoy diciendo, contesta tú, contesta. ¿Qué piensas de esa decisión? De esa opinión de Infantino. ¿Sabes qué está pensando Infantino? En que su Mundial 2026, México, Canadá, Estados Unidos. Sea un éxito. En eso está pensando. No le importa si se hacen pedazos las ligas, si se unen, si se fusionan. Pero él está buscando que lo único que está buscando es el éxito de su Mundial. A él no le importan realmente las ligas. A él no le importan las ligas. A él le importa que tenga nivel Estados Unidos porque no va a ser hexagonal. Ni México, ni Canadá. O sea, no van a ser, van a ser, como van a ser anfitriones, ni siquiera van a tener que pelearse, disputarse los puestos. Cuando México siempre va a un Mundial, hasta el 2014, este, en ese año que batallaron, es el único que ha batallado. Pero realmente, Estados Unidos, ¿cuántas veces ha batallado? Sí. A ver, México se ha quedado fuera del Mundial. Netillo, eres muy rollero, pareces político. Contesta la pregunta. Para ti, si van a ser esa liga de nivel mundial, como lo dice Infantino, o no lo van a ser. Contesta sí o no. Jamás. Jamás. No, mira. Ya. Ahí te va. Abunda, abunda. Ahí te va. La Liga MX está en el lugar número 17 en el mundo. Y por encima, está en la sexta posición en América. O sea que la Paraguaya, la Liga Paraguaya, está en mejor nivel, junto con la ecuatoriana, la argentina y la brasileña. Ahora, se juntan con la MLS. Uy, sí. Vas a tener mejores estadios, vas a tener mejores calidad, a lo mejor en imagen, en proyección, en mercadotecnia. Pero no vas a tener calidad, señor. México lo que tiene que estar pensando es en Sudamérica, no en el Norteamérica. Ahí es donde realmente va a buscar y va a encontrar calidad México. México va a encontrar calidad regresando a la Copa América y regresando a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ahí es donde debe buscar México. No debe perder el tiempo buscar Estados Unidos. Estados Unidos está buscando a México, obviamente, porque a ellos le conviene. A México no le conviene. A México le conviene volverse a enfrentar a equipos de la Liga Brasileña, de la Liga Argentina, de esa liga que sí le da calidad al fútbol. Acuérdate, cuando México iba a esos torneos, México llegó a competirle a los equipos de Colmebol, los equipos de Colmebol. Ya olvídate de Estados Unidos. Estados Unidos no es para equiparar el nivel futbolístico. Te tienes que comparar con Argentina, te tienes que comparar con Ecuador, te tienes que comparar con Perú, te tienes que comparar con Colombia. Con esos equipos buscan compararte. Ahí es donde hay calidad. Porque la última Copa América, las últimas Copas América, México era importante y lo único que querían era echarlo para afuera hasta que lo lograron. Lo echaron para afuera porque era calidad lo que presentaban. Y Colmebol no quiere calidad. Nomás quería invitados de relleno. Bueno, ¿por qué crees que invitaron a selecciones que ni alcanzo ahorita? Que no se van a baracar, ni siquiera van a venir. Pero ahí es donde te digo, ir a funcionarte con la MLS o buscar estar en la Libertadores, mil veces estar en la Libertadores, mil veces. Aunque me digas que Estados Unidos está mandando un millón de jugadores a Europa, prefiero que la Liga MX vuelva a la Libertadores o que la selección vuelva a jugar en Copa América a que me digas que hay que ver cómo se compara con Estados Unidos. Es perder el tiempo eso. La calidad de Estados Unidos es bajísima. Es bajísima. Déjame ahora dar mi punto de vista. Ya te escuché. No te limitas al mismo discurso que hace toda la gente. Nos conviene ir más hacia el norte. Pero no analizan, no ven más allá. Ustedes ven a la gente aquí. Ellos se asoman a ver qué hay más allá de la bardita. Te lo digo. A ver, Netillo. Si se unen, no estamos hablando inmediatamente. Ah, se unen ahorita y ya automáticamente van a ser la mejor liga. Dijiste tú al principio un dato. Fíjate, vi unos datos que dices. Dijiste que iban a ser en realidad como alrededor de 1.500 millones de dólares. Sabes tú que con esa cantidad se van a la segunda liga con más dinero. Solamente por debajo de la liga inglesa. Solamente debajo de la liga inglesa y por arriba de la liga, la de España. Fíjate, primer punto. Dinero va a haber de sobra, va a haber infraestructura. Tienen los mejores estadios ahorita que son propios los de los de Estados Unidos. Tres. Los contratos con las televisiones no son los mismos contratos que los con los de aquí. Por ejemplo, un solo equipo tiene un contrato de alrededor de 650 millones de dólares. Contrato de televisión de Estados Unidos. Un solo equipo. Entonces, ya cuando esté México, en Estados Unidos, los contratos van a ser estratosféricos, netillo. El crecimiento económico va a ser grande y por lo tanto, ahora hasta se van a poder dar contrataciones bomba. No va a haber. Es más, te lo digo de una vez. Te estoy diciendo que se convertirá en la segunda liga. Un Cristiano Ronaldo, un Mbappé. Se lo van a poder traer con la mano en la cintura. Mira, te estoy hablando. El dinero lo va a haber, netillo. Y los van a convencer. Van a empezar a traer. Y espérame. Y no es la liga china. No te confundas. No es la liga china que son malos. Aquí la liga va a estar buena porque estamos hablando de la liga mexicana con cracks. Esta liga, para mí, lo que dice Infantina, no está muy lejos de la realidad. De cinco a diez años se convertiría, si no es la número uno, de las mejores tres del mundo, netillo. Si se da esa fusión y si los... Dinero, mijo. Como lo dices tú, espérame. Como lo dices tú. Dinero. Los de pantalón largo mexicanos. Dejan que se haga el trabajo bien. Créeme que van a ser de las mejores tres ligas del mundo, netillo. Tienen todo, netillo. Acuérdate. Muy judío. No debes dejar de observar, netillo. Muy judío pensando en ti. Que estás en Estados Unidos, que tienen las mejores ligas en todos los deportes. Ellos van copiando los modelos. Ve cómo ellos han ido evolucionando la prueba-error. Tenían churados. Se dieron cuenta que no servían, los quitaron. Y han ido evolucionando. Y sabías tú que ahorita hay 27 equipos y está todavía el proyecto de que se ingresen tres más. Aquí no hayamos que hacer con 18. Y todos los equipos, todos los equipos, todos los equipos de Estados Unidos tienen afición. Lo que no lo tiene es la de aquí. Aquí estás hablando de 10 equipos. Netillo, ve más allá, netillo. Incluso ya no van a emigrar los jugadores porque se les va a pagar muy bien. Y en cambio, los mexicanos nos beneficiarían. ¿Por qué? Porque el negocio se va a triplicar para los de pantalón largo, que es lo que buscan, el dinero. Y por lo tanto, ahora sí, va a haber la posibilidad de mandar a los mexicanos a Europa. Y va a ser un crecimiento, netillo. ¿Qué billete? ¿Para qué quiere mandarlos a Europa? No, es que así va a ser, netillo. De 5 a 10 años. Si esa liga se fusiona, 2026, que es el proyecto, en 5 a 10 años va a ser de la mejor liga del mundo. Siempre y cuando, te voy a decir lo único que yo pongo como requisito, que permitan a los cerebros de Estados Unidos, llámese MLC, que es el comisionado, como se le llama en todos los deportes de Estados Unidos, pongan un orden y que metan en cintura a la misma liga mexicana. Y si siguen la misma regla, no tengo ninguna duda que van a ser de las mejores tres ligas del mundo. Y te lo firmo. Yo te pregunto. A ver, ahora yo te pregunto. A ver. ¿Qué es? Que la Liga MX va a dejar que alguien venga y le diga cómo hacer las cosas. O la misma Federación Mexicana. Es que si es su beneficio, claro que lo debe de hacer. Lo debe. ¿Crees que lo van a dejar? Es que desde el momento en que ellos firmen y se haga la fusión, desde ahí. A ver, ¿en qué crees que están detenidas ahorita las negociaciones? Lo han dicho. Ven, 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 respóndeme. ¿Crees que Emilio Azcárraga Jan, dueño de la América, de las águilas de la América. No, ven la barra de aquí. Emilio Azcárraga, ¿quién es? A un lado del dueño del Manchester City, del dueño del New York City. Exacto. ¿Estás hablando de un petrolero, por favor? Exacto. ¿Estás hablando de un petrolero? Exacto. Exacto. O sea, para mí no es nadie. Pero para Emilio Azcárraga es, no vas a venir a decirme qué hacer en mi liga. Eso es, y es la mentalidad mexicana. Ok, entonces ahí es diferente. Tú estás diciendo que no se va a llevar a cabo la fusión. Para mí, no van a querer los mismos dueños mexicanos si no están sus propias cosas. Y ellos no dicen, si me vas a dejar seguir comprando árbitros, si me vas a dejar seguir haciendo estafa, si vas a dejar seguir lavando dinero, si me vas a dejar pagarle los que yo quiera a mis jugadores. Entonces, sí, nos funcionamos. Obviamente no se va a dar. Estados Unidos no va a querer. Bueno, lo único que pueden poner como condición es ganar más dinero. Y eso se lo pueden asegurar. Facilito se lo pueden asegurar los comisionados de la MLS. Tú mismo lo has dicho. El dinero no es el problema de parte de Estados Unidos. Exacto. Pero a Estados Unidos lo que le falta es calidad. Entonces, la Liga MX va a decir, ¿por qué me voy a fusionar contigo si a mí no me conviene en el nivel atractivo? En el nivel atractivo. Tú lo dijiste en los clásicos, en el episodio de los clásicos. Si no hay un buen nivel futbolístico o deportivo, ¿por qué le siguen llamando clásico? Entonces, se va a perder eso. Se va a perder, simple y sencillamente. Cualquiera van a poder ahí jugar cualquiera contra cualquiera. Ahora, ¿te imaginas una América contra Los Ángeles FC? Dime si es calidad. ¿Es calidad? ¿América y el FC? Sí. ¿Es un equipo? Son dos equipos importantes. Es un equipo. Ah, ¿y por qué ni siquiera a Tigres le pudo ganar el Los Ángeles FC? Oye, pero acuérdate que el Tigres no se la vio tan fácil en la final. Fácil, pero no ganó. No, Netillo. No ganó. A ver, estamos mal, Netillo. Oye, Alfonso, ahorita me acordé de Alfonso Davis, jugadorazo canadiense del Bayern Munich. Y tú dices que esa liga no sirve. Ven nomás los jugadores que están sacando. Lo que pasa es que ellos sí los sueltan. Pero el nivel es fuerte y está creciendo. Yo no estoy en desacuerdo en que suelten jugadores. Lo que yo estoy diciendo es que de qué te sirve soltar jugadores jóvenes si vas a tener fracasos en tus mismas divisiones. En esas mismas divisiones estás teniendo los fracasos. Oye, Netillo. Llévate todo lo que quieras. Pero hasta que no dé resultados, yo voy a decir, ah, no, pues sí, sí, cierto, tenía razón Estados Unidos. Pero hasta no verlo, no lo voy a aceptar. Una pregunta. Tú si fueras directivo, a ver. Aquí hay... La buena. Hay una regla. Hay una regla que está chocando mucho. En Estados Unidos tienen miles de extranjeros. Pueden jugar. En cambio aquí son nueve. Y lo van a limitar. Creo que en el 2022 todavía lo van a limitar a ocho. Estaba leyendo. Bueno. ¿Cuál va a ser el problema? Pues chocan esas reglas. Así es. Contarían los estadounidenses, los mexicanos y también los canadienses. Porque es una liga binacional la de ellos. Porque juegan Canadá y Estados Unidos, que no los hemos tocado. ¿Contarían ellos tres como, se le podría decir, jugadores que no cuentan como extranjeros? ¿O cómo le harías tú si fueras directivo? ¿Qué opinarías al respecto? A mí no me conviene, eh. Prefiero ir y regresar a Libertadores. No, te estoy hablando de esas tres. Ya estás en la liga MX, MLS. ¿Tú qué harías? ¿Qué haría? Ese problema se van a enfrentar. Porque, ¿cómo van a contar los mexicanos? ¿Cómo van a contar los canadienses? ¿Cómo van a contar los estadounidenses? Si le imitan, por ejemplo, a cinco extranjeros. ¿Pero quiénes van a ser esos extranjeros? Los que fueron nacidos fuera de los países que acaban de mencionar. Es otro problema que se va a venir también. Hay muchas cosas que se van a estar... Este es un problema, eh. Este es un problema porque dime cuántos jugadores de Estados Unidos hay en la liga MX y que sean referentes de esos equipos. Sí, hay muchos. Dime uno. En la selección hay varios. Te saco la lista. Hay varios que están en selección y son buenos. Pero que estén en la liga MX. No, MLS. Que estén en la liga MX. Estadounidenses que estén en la liga MX. Ajá. No hay. No hay. Entonces, ¿por qué yo voy a contratar a un estadounidense? ¿Por qué no lo contrato? Porque no tengo para pagarle a los buenos. O no se quieren venir al fútbol mexicano. Porque prefieren emigrar a Europa. No, señor. ¿Tú crees que Pulisci quería venir a jugar a México en vez de ir a jugar al Dormuz primeramente? Porque allá lo regala la MLS. Lo regala. Le dice, llévatelo, llévatelo. Pero acá, en la liga MX, no te van a traer así. Ah, ten, llévatelo, te lo regalo. No. Al menos de que haya un jugador importante que sea referente. Entonces, sí, México lo quiere. Pero no hay jugadores. No hay. No hay, chifu. No hay jugadores estadounidenses, Netillo. Netillo. A ver, que tengan la calidad para jugar en la liga MX. Netillo, hay 50 en Europa, Netillo. Y cada año están mandando. A ver, no me estás entendiendo. ¿De qué te sirve esos 50? Esos 50, acá en México no rinden. No, Netillo. Maquini está jugando en el Juventus. No rinden. ¿Cómo no va a rindir en México? Acá en México no rinden. Por eso los mandan jóvenes para Europa, para que en algún futuro den un fruto. Pero la liga MX tiene mucha mejor calidad. Por eso se van más tarde. Por eso se van más viejos. Porque aquí sí hay calidad. Se pierden en la MLS los jóvenes. Por eso los están mandando a Europa. ¿No le conviene? No, está muy mal, Netillo. Está muy mal. No, estás mal tú. Estás mal tú. A ver, antes de llegar a Europa, ¿a dónde jugaban, Netillo? Antes de llegar a Europa, ¿a dónde jugaban? A ver, entonces... No te pregunto, contéstame. En la MLS. Pero tú dime... Entonces... Pero tú dime, ¿cuántos de esos jugadores de los 50 vino un equipo europeo y dijo, me quiero llevar a este y este por su calidad? Ha habido varios, Netillo. ¿No todos son malos? ¡Hombre! Netillo. ¿Y tú crees que Sergillo... Sergillo tiene 21 años, Netillo? Pero lo regalaron. Le dijeron, llévatelo allá. A ver, ¿dónde lo colocas? Y lo colocaron en el Barcelona. ¡Ay, Netillo! Netillo, como si fuera muy fácil mandar a alguien y colocarlo en el Barcelona, Netillo. ¿En qué Barcelona? ¿En qué Barcelona? ¿En qué Barcelona qué? ¿Es en el mejor Barcelona de la historia? No, Netillo. Estás mal, Netillo. Velo. De hecho, lo están comparando con Dani Alves. Un lateral de historia. Un lateral que lo consideran de los mejores de todos los tiempos. Lo están comparando, Netillo. No lo estés comparando con Dani Alves. No llega. Lo están comparando, Netillo. La prensa española, te estoy diciendo. Estoy citando textualmente lo que dijo la prensa española. Y tú lo estás haciendo menos diciendo que sí. Que Barcelona es. A diestra y siniestra la prensa española vende mucho humo. Exageradamente mucho humo. No, estás muy apasionado con la liga mexicana de más, Netillo. No quieres ver que aquí están. Está bien, te la compro. No están aquí en nuestro nivel. Ni están por encima. Pero aquí están, ya en nuestra espalda, los estadounidenses. Y cuando menos nos demos cuenta, nos van a pasar. Y te vas a acordar de mí. Porque ya tienen los jugadores. Ya tienen la liga. Ya tienen la escuela. Ya tienen las academias. Ya tienen los agentes. Tienen todo preparado para crecer. Y en cambio México no. México está donde siempre. Sí, para ir a Juegos Olímpicos. Ni siquiera pueden ir a Juegos Olímpicos. Ya te comenté por qué no, Netillo. Pues sí, tu pretexto. No lo dejaron ir. Ah, qué padre. ¿Por qué con tu liga no puedes ir a los Juegos Olímpicos? Y México sí. Porque es mejor calidad. Sí. A ver, no acabas de decir ahorita. Hizo un comentario Jorge Ramos. Dijo Jorge Ramos. Porque estaban burlando de él. De que no había pasado a Estados Unidos. Y él decía los mismos argumentos. De que tiene muy buenos jugadores. Y le dijeron, a ver, ¿dónde está tu Estados Unidos? Sí, dice, tuvieron la ventaja que no se enfrentaron a Honduras. Y ahora estuvo difícil para México. No se la vio fácil. Honduras venía fuerte. Entonces, Netillo, hay que ver al rival que se enfrentaron. Aunado, esas cuatro ausencias que te estoy mencionando. Por eso creo que Estados Unidos no lo descartes, Netillo. Es un hecho aislado el no pasar a los Olímpicos. Tiene justificación. Te estoy dando estas cuatro ausencias. No hay justificación. Espérate en el Mundial. Estados Unidos no hay. Espérate en el Mundial. Y sigue a los jugadores en Europa. En los estadounidenses. Ey, está también Gio Reyna. Y luego está... Mira, te voy a dar la lista rápidamente para concluir. Ya con esto me despido porque estás muy cerrada. Jugadores de Estados Unidos en buenos equipos. No te quise traer toda la lista. Que hay varios prospectos a ser mejores. ¿Sabías tú que los estadounidenses se burlaron y dijeron? Ah, mira, qué sorpresa. Estados Unidos tiene a 10 jugadores en Champions League. En cambio, México nomás tiene a tres. Ah, creo que sí estamos creciendo. Fue una nota que sacaron incluso en ESPN. Y tú no te estás dando cuenta, Netillo, que ellos tienen más jugadores jugando a un mejor nivel que nosotros. Pero te cierras con tu rollo de que es puro dinero, con tu argumento de que vámonos al norte, que la Copa Libertadores. No sales del mismo argumento. Hay que tener visión, Netillo. Resultados. Bueno, mando un saludo a todos los fans de Chifu Sport. Suscríbanse al canal Chifu Sport. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. También suscríbanse al canal del Netillo. Y disculpen, discúlpenlo por favor. Es muy cerrado, pero lo quiero mucho. Y los pleitos que hacemos aquí. Y es mera polémica. Ánimo, ánimo a todos. México tiene muchísima más y mejor calidad. Pero el Chifu no lo entiende. Así que mi nombre es Ernesto Netillo Redondo. Sigan en Aficionado MX, en Spotify. Suscríbanse al canal de Netillo Redondo. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Ánimo a todas las razas que se conectó en vivo. Las 60 mil personas que se conectaron. Los saludamos con gusto. Y estamos por terminar la transmisión. Pero nos quedamos aquí, Chifu. No te vayas.